Ok, damas y caballeros, niños y niñas, abuelitos y abuelitas. Ok, hemos llegado al momento final, donde vamos a anunciar el ganador de este magnífico evento deportivo, muy competitivo y de mucho esfuerzo físico. El ganador, todos los equipos están, gracias a Dios, vivitos y coleando, un poco lastimados, débiles, pero gracias a Dios, sin ninguna tragedia que lamentar. Eso es lo más importante. Así es que, el equipo que logró 7 puntos de 10 posibles. El equipo que logró 3 puntos de 10 posibles. El ganador 7 a 3 global, acreedor de la gloria, la honra y el honor, se lo lleva, además de 300 dólares, gracias a la madrina, los misteriosos 4K, y yo, es para el equipo que logró los 7 puntos. 2 de ventaja del equipo contrario. El ganador es... ¡Redobles! ¡El ganador es... ¡Los brutales! 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 ¡Gracias! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡La que siempre me apoyó! ¡La tía Daniel! ¡Ven! 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 ¡Bravo equipo! ¡Ven! 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 Entonces el equipo ganador es acreedor de el premio. Así que vamos a pedir al capitán que dé un paso al frente. en este caso ¡Pase al frente! ¡Que pase el capitán! Ya después usted lo puede dedicar a su mamá, a su papá, a su tío, a su tía, a su mona, la mía, la que quiera. ¿Ok? Ok. 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 capitán, usted es el que recibe la cantidad de 300 dólares en efectivo. porque usted y su equipo luchó hasta el final para ser acreedor de este premio. este es como la copa. Así que pueden hacer la vuelta olímpica lo que quieran con esto. espere, espere, espere. hay más viluta. Es la copa. Es la copa. Es un improvisado. Improvisado. Vaya. No, no, no. Esperen que ustedes no tienen inteligencia. Tal vez le cae todo y le va para el agua. Vaya, haces la copa. Vaya, haces la copa. Al capitán, él la va a levantar y al mismo tiempo ustedes levanten la mano la celebración y la viruta. foto, foto, foto. foto, foto, foto. foto, foto, foto. para la entrega. para la entrega del premio. foto, foto. foto, foto. foto, foto. foto, foto. foto, foto. foto, foto. Arriba, arriba. Vamos, Harry, foto. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Cámbiate la camisa, hija. Cámbiate la camisa. Cámbiate la camisa. Pues sí, por una azul porque te ves como infiltrada. Métase, métase. Y así cómo ando. Sí, te ves como azul. Bueno, amarilla pues, pero... azul de ropa. Salimos bonitos. No vayan a la América encima a la Ale. No, por favor, por favor, no. No, ya va a salir. Y... Mujer, ¿cómo da? Así es. Ya. Ahí estuvo. Ahí estuvo, pues. Falta la Besi. Falta la Besi, falta la Besi. Vamos, vamos, vamos. Acomódense como equipo ganador. Unos abajo y otros atrás. Ahí sí, ahí bien, ahí bien. Ahí sí, ahí bien, ahí bien. Allá. Allá. Allá donde Henry. Ya. Una conmigo, una conmigo. Ahora. Espérame. Para la portada. Después va la foto con la copa, acuérdense. Espérame, espérame, espérame. Espérame, espérame. Ok. Capitán, un paso al frente, por favor. Esta es la segunda aceleración, la aceleración de la copa. Así es que... Capitán, yo le hago entrega de la copa. Disfrutela ustedes con todos sus compañeros de equipo. Que saca la viruta y el aire. Cuando se dé la vuelta y la la limpa. Corpa. Levantala. No, gritamos. Levantala primero. Uno. Dos. Tres. 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 ¡Gracias! ¡La vuelta olímpica! ¡La vuelta olímpica con la Copa! ¡Vuelta olímpica corriendo! ¡La vuelta olímpica los campeones! El equipo Blue Thunder, el equipo Blue Thunder da la vuelta olímpica, que lo hace acreedores del premio máximo, como los campeones del primer certamen de competición, combate 4K, los ganadores oficiales. El equipo viene ya de realizar la respectiva vuelta olímpica con la copa, que lo hace acreedores del premio. Le dice ya no vayas botando los billetes. De la emoción así le iba tirando. A la grama, dale vuelta a la grama. Nada, trae. Yo miro un poquito ahora. Contalo vos. Le dice ante todo, deja los billetes. Choco. Cuyuya. 15 contra. Matidos. Ocho, 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 ocho. Sí, sí. Pásela. Ejate el paso. Vaya. ¿Qué te pasó, niños? ¿Qué te pasó, papi? Ocho, ocho, ocho. Ok. Bueno, en el Tancana iba a venir un super equipo a competir, ¿no? Bien, pero es que... Pero es que esto fue un entrenamiento para nosotros. Ya cuando vengan ellos, tenemos el equipo. Sí, para... Sí, para... Y en otra vez puede estar más chula. Y con más callos. ¿Qué llamaste? ¿Ya te viste en el hospital? Sí, ya me vi en el hospital. Ok. Entonces, reúnanse ambos equipos, por favor. A las... Vaya, Mexicana. Ahí es la llana que nos da huevones. Que te quedé repartiendo un café mientras ella va a revolver los trastes. ¿Vamos café? ¿Vamos café? ¿Vamos allá? No la choquí yo. Es que la Mexicana quería ver los juegos, ¿va, Mexicana? Claro. Es que obviamente estaba el Mico compitiendo. Yo para eso hice mis cosas allá. Oígala, pues. Oígala, pues. Vaya. Entonces, equipo azul y equipo rojo. Equipo azul. Ganadores y campeones absolutos de este certamen. Y ahora podemos poner un rótulo que diga allá en aquella Seiba Combate 4K. ¡Sí! Ahí está Henry. Ahí está Henry. Ahí está Henry. Ahí está Henry. Y con la firma o los nombres de cada uno de ustedes que se llevaron el título. Ok. 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 A pesar que dije que no iba a haber premio de segundo lugar. La verdad que se lo merecen. Y el equipo azul va a compartir con ustedes la mitad. Paja, paja. Yo le voy a dar al capitán 200 dólares para que lo reparta con su equipo. Así que felicidades. Entonces, ambos lucharon, todos lucharon y todos se merecen, aunque sea algo de premio. Y también igual ahí a los suscriptores que también lucharon. Ah, sí, sí. Los que vinieron el primer día ya no pudieron estar el segundo. Los que estuvieron el segundo un rato y luego tuvieron que ir. A todos los que vinieron como público, muchísimas gracias. Y por supuesto, realizar este evento deportivo. Y si quieren otro combate 4K, ¿qué dice la Bessy? ¿Que sí lo aceptamos? Sí, dice la Bessy. Ok. Entonces, Corina, ¿qué dice usted? Que sí. Díganme ustedes, ¿se divirtieron? Sí. A pesar que terminamos, o terminaron ustedes débiles, cansados, aullados. Fracturados. No, fracturados, nadie, gracias a Dios. Como sea que hayan terminado, pero la verdad que estuvo muy bonita la competición. Así es que hasta acá llegamos con este evento. Esperamos que lo hayan disfrutado todos, toditos. Gracias a los que dieron la idea y que dijeron que querían este evento. Y, bueno, bueno, ya tenemos también aquí el terreno preparado para un próximo combate 4K. Y si quieren retarnos, también, también los dejamos ahuevados aquí. Exacto. Y si quieren la revancha solo día. Solo día. Está bien para la próxima revancha. Y si quieren la revancha. Vaya. Ya no, ya no, ya no, ya no. Ok. Suficiente. Con ese piso te confirmaron. Entonces, si les ha gustado, no les olviden compartir los videos con todo mundo. Y también suscribirse y seguirnos en Facebook. Gracias a todos y felicidades porque aquí todos somos ganadores. Porque mostraron a ustedes mismos de los que son capaces. Los que no creían. Exacto. Normal. Con todo el esfuerzo que se ha puesto, es normal. Así es. Sí, sí, claro, claro, claro. Sí, sí. Pero lo bueno, lo bueno que estamos vivitos y conectos. Así que hasta acá llegamos con combate 4K. Combate 4K.